Ya estoy en la mitad de esta carretera Tantas encrucijadas quedan detrás Ya está en el aire girando mi moneda Y que sea lo que sea Todos los altibajos de la marea Todos los sarampiones que ya pasé Yo llevo tu sonrisa como bandera Y que sea lo que sea Lo que tenga que ser Mi nombre es la que tienen dos Y estas son las figuritas que estamos sacando De las cascaras de naranja Vean que están las arancelas Los botones grandes y los pequeñitos Y estas son las figuras para los collares y manillas Ah y florecitas Las flores de la naranja para ponerla a secar para después hacer los collares Ponerlas al sol para que se seque Mi nombre es Marta Isabel Guzmán De estar realizando partida Pues la verdad que ingresé a este grupo Porque me llama mucho la atención trabajar con esto Y estoy muy contenta Y estoy muy contenta Que vengan y nos enseñen cosas que no hemos aprendido Voy a colgar las florecitas que hemos elaborado Para que se sequen y no se nos dañen Porque si las dejamos amontonadas se nos pudren Y entonces se nos daña el trabajo que hemos hecho Que hemos elaborado ¿Más o menos cuánto tiempo se están demorando las florecitas? Y nosotros el sábado las teñimos y las colgamos Y ya hoy martes estaban secas O sea que cuatro días para que se orien No Y no se nos daña el trabajo ¿Cuántos años tienes? 27 ¿Cuántos años tienes? Sí Pues para mí una experiencia muy bonita Porque uno aprende muchas cosas Así mismo puede trabajar en las casas Iniciar a salir O sea hay que haber también tiempo a los hijos Estaba un pendiente en el hogar Entonces pues muy chévere Muy chévere porque uno aprende muchas cosas Y si aprende uno a aprender Pues nosotros conseguimos cascaras de naranja Le sacamos los moldes en cartulina Para así mismo poder formar las figuras Y luego las cosemos Y las ponemos a secar Y la decoramos pues como O sea como no se imagine Mi nombre es Luz Marina Parragan Yo les voy a explicar Cómo se arman estas rocitas O cómo se coge Entonces cogemos la cáscara Y la vamos moldeando Y aquí vamos cuadrando Cómo se va armando la La florecita Mi nombre es San Ramónica Torres Vivo aquí en la vereda de Chacua Tengo un niño estudiando acá Y aprendí ya la técnica de la naranja Ya se hace la rosita Se pone a secar Se tintura Y hoy estamos aprendiendo la técnica Para hacer las manillas Mi nombre es Luz Marina Tengo 29 años Tengo un niño acá en esta escuela Chacua Y aquí pues estamos trabajando Con las madres Y los de escuela viajera Porque tenemos una amiga El día 18 de junio Un encuentro con otros niños De otras escuelas Entonces nosotros desde la parte Que hicimos Un decoratorio Un detalle para cada niño Y entonces nosotros Nos tocó Y pues Si algo sabemos hacer Es artesanía Que hemos aprendido Con los grupos Pues Entonces para Soy docente aquí En la institución De Chacua A partir de la iniciativa Escuela Viajera Se ha formado El grupo de madres Entonces trabajamos Especialmente la naranja Ha sido muy placentero Ver a las mamás Muy preocupadas Por esta labor Y por aprender cada día más Por cumplir con unos pedidos Con un pedido Que se nos asignó El proceso Que ellas han tenido Con la naranja Es la elaboración De flores De rosas De rollos Con esto Esta materia prima Que es la que Elaboramos Los enviamos Para otro grupo Que es el de Casta Huacú Aquí entonces Tenemos el trabajo A ellos Les enviamos La materia prima Y ellos Les hacen Estos terminados Convirtiéndolos En cinturones Collares Pulseras Y aretes En este momento Una vez Culminado El primer pedido Estamos Haciendo Las propuestas De Para enviar A A Italia Donde Sugerimos Elementos Como Vinaldas Ángeles Pesebres Para que Contamos Con Estos productos Y nos hagan Pedidos Para diciembre Lo más bonito Es la integración De las mamás El ánimo Con el que Han trabajado Y Lo más enriquecedor El trabajo De equipo Ya que Trabajar en equipo Es muy difícil Entonces Ver en ellas La motivación Y ver Integrándonos Para hacer algo Importante En la comunidad Ha sido Bastante Importante ¿Tú crees Que este tipo De actividades Pueden mejorar La calidad de vida De las mujeres De las mujeres Que estamos Acompañando? De regla Bueno Ellas aquí Encuentran Un espacio Para compartir Para Demostrar Sus capacidades Para desarrollar Su creatividad Y también Y también Para su formación Personal ¿Económicamente Puede ser Una alternativa? Claro que sí Esa es la otra Parte Que A ellas También las motiva Y es El esperar Que en cualquier momento Van a recibir Una recompensa Por el trabajo No solamente Aprender Lo que En la medida En que están Aprendiendo También están Recibiendo Una recompensa Económica Una ayuda Económica Pues que El trabajo Que realizan Estas mujeres Que hacen Que las hacen Crecer A nivel Personal A nivel Familiar A nivel Social Pues vale La pena Apoyarlo Que Continúen Comprando Haciendo Pedidos Para que Estas familias Se Crezcan A nivel Económico Y a nivel Social El día Le irá Pudiendo Poco a poco Al frío Creo Que he visto Una luz Al otro lado Del río Sobre todo Creo Que No todo Está perdido Tanta lágrima Tanta lágrima Y yo Soy un vaso Vacío Oigo una voz Que me llama Casi un suspiro Rema 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 En esta orilla Del mundo Lo que no expresa Es baldío Creo 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 que he visto Una luz Al otro lado Del río Yo muy serio Voy remando Muy adentro Sonrío Creo que he visto Una luz Al otro lado Del río Sobre todo Creo que No todo Está perdido Tanta lágrima Tanta lágrima Y yo Soy un vaso Vacío Oigo una voz Que me llama Casi un suspiro Rema Rema Rema